Para comprender por qué es importante lavarse las manos, sobre todo en época de pandemia, deberíamos empezar por las grasas. Las grasas o lípidos son uno de los tres macronutrientes que incluye nuestra dieta y lo conseguimos con alimentos como por ejemplo el queso. Las grasas tienen una estructura muy interesante, son cadenas largas de carbono, hidrógeno, oxígeno y no son solubles en agua porque no tienen una molécula polar, es decir, no se separan en positivos y negativos, solo son solubles en sustancias no polares como por ejemplo el alcohol. De hecho, si troceamos un trozo de queso en trocitos un poquito más pequeños y los ponemos en alcohol, podemos conseguir disolver las grasas en este, lo que estamos intentando hacer ahora. La grasa sí se disuelve en alcohol porque también es una sustancia no polar. ¿Qué sucede cuando pasamos esta sustancia que tiene grasas disueltas a un vaso de agua? Pues lo veremos inmediatamente. Se nos llena de esta turbulencia blanca, eso es debido a que las grasas no se disuelven en agua. Con lo cual tenemos una propiedad muy importante de las grasas, de los lípidos y recordemos que son la sustancia que envuelve nuestras células. Las membranas celulares están hechas de lípidos. De hecho, las grasas nos sirven para tener energía pero también para construir nuestras células en estas membranas celulares que separan una de la otra. Por otro lado, tenemos el jabón, si hemos visto que en un trozo de queso había grasa, en la leche también. De hecho, la leche es agua, grasa, calcio. De hecho, ponemos un poco de leche y vamos a incluir unas gotitas de colorante alimentario. El colorante alimentario se aguanta sobre la leche gracias a la tensión superficial del agua, con lo cual el colorante no va a sumergirse. Pero se mantiene más o menos unificado, gracias a la grasa, dependiendo de cuánta grasa tenga la leche, se nos unificará más o menos. ¿Qué sucede cuando ponemos un poquito de jabón sobre esta leche? El jabón tiene una propiedad muy interesante y es que su estructura tiene una cola y una cabeza. Una de ellas es hidrosoluble y la otra liposoluble, con lo cual una parte se disuelve en agua y una parte se disuelve en grasas. Así que, ¿por qué utilizamos el jabón? ¿Para qué? Para quitar suciedad, la gran mayoría de veces, grasas. Con lo cual el jabón consigue disolver la grasa y con el agua la arrastra y la elimina. Perfecto. Hemos conocido las grasas, hemos visto cómo funciona el jabón. Ahora vamos a entender cómo es la estructura de un coronavirus, como el que nos está afectando ahora. Tiene tres elementos. Un núcleo donde encontramos el material genético. Allí es donde encontraríamos la información que irá replicando para ir infectando a nuevas personas. Una capa de proteínas, que es la que le va a ayudar a engancharse a nuestras células. Y finalmente, una protección de lípidos, de grasas. Es ahí donde nosotros queremos actuar con el jabón. Hemos visto que el jabón tiene dos componentes. Una que deshace las grasas y otra que se disuelve con el agua. Si conseguimos romper la membrana que protege al virus y arrastrar con el agua todo su material genético, destruiremos su capacidad de infectar. Entonces, el jabón lo que hace es exactamente eso. Se mezcla con los lípidos de su membrana protectora, la destruye y hace que la parte hidrosoluble arrastre su material genético hacia el alcantarillado y sea inocuo. O tengamos unas manos limpias de virus. Hemos visto que el alcohol también disolvía las grasas, con lo cual también podemos utilizar alcohol. Pero el problema del alcohol es que no va a poder arrastrar tan bien. El agua tiene esta dualidad que rompe y disuelve y arrastra. Por contra, el alcohol rompe, pero no arrastra. Así que, preferiblemente, queremos lavarlos las manos. Ambos motivos lo que hacen es romper la protección del virus, romper esa célula y permitir que nuestras manos queden libres de virus y no volvamos a infectar o no se infecte nadie.